Continuamos en el espacio de odontología con Diana Alicio. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir hablando de reconstrucción ósea con gel plaquetario. Vamos a ver concretamente hoy el caso, bueno, las diferencias que hay cuando se reconstruye un hueso porque se ha perdido por X razones y cuando se ha perdido porque a lo mejor era un implante lo que tenía colocado y se produjo un rechazo del hueso. Exacto. En ambos casos hay pérdida del hueso. En el caso del diente natural se pierde el hueso circundante al diente o a la raíz. Y en el caso del implante se pierde el implante y queda la oquedad, el hueco con la pérdida del implante y del hueso. En ambos casos el tratamiento es el mismo. Es reconstruir la pérdida del hueso rellenando, en el caso de la pérdida del implante, todo el hueco que ha quedado. Y en el caso del diente natural, reforzando lo que es la superficie ósea alrededor de esa raíz. Tenemos una serie de imágenes... A partir de allí, perdóname, ¿no se va a producir más de rechazo con este gel plaquetario? No, porque el gel plaquetario está extraído de la propia sangre del paciente. O sea, son las plaquetas, las propias plaquetas de la sangre, que son utilizadas y transformadas en una especie de gel que con el paso del tiempo y con la biostimulación del láser, que va a ser la próxima charla, la próxima explicación que voy a dar, que es como se complementa el tratamiento para ayudar a que ese hueso se forme más rápido. O sea, que los depósitos de calcio sobre ese gel de las plaquetas se transformen en hueso, ese proceso se llama osteogénesis, formación de un nuevo hueso, pero con las propias células humanas. Por lo cual no hay rechazo. Claro, que este implante ya no sea como un cuerpo extraño para... Es que el implante directamente no existe más. Queda la oquedad que dejó el implante y la pérdida del implante y del diente que soportaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconstruir esa parte del hueso. Ahí vemos un caso de pérdida de implantes y de algunas raíces que habían sido extraídas. Le quedaban entre 5 y 6 raíces con movilidad. Para poder a ese paciente restaurarle el hueso y que esas piezas dentarias remanentes se reafirmen, estamos inyectando ahí, se observa, lo que es las plaquetas mezcladas con cloruro de calcio que activa lo que es la formación del gel dentro del... ya del maxilar. Bien. E inmediatamente se coloca una prótesis provisoria, un elemento fijo con coronas provisorias para sostener y estéticamente que ese paciente tenga un posoperatorio más llevadero. Es una microcirugía, no es invasiva, no hay, digamos, puntos ni posoperatorios complicados. Es una, digamos, una anestesia local sin incisiones muy grandes y sin posoperatorios demasiado complicados. Bien. Lo importante es, ahí vemos lo que es el sector de plaquetas del plasma del paciente. Eso lo mezclamos con una ampolla de un calcinato de calcio que provoca una acción en lo que son las plaquetas que hacen que comiencen a despedir calcio, que está en el interior de la célula. Bien. Al ser inyectado, parte en estado líquido y parte convertido en un gel membranoso, es colocado alrededor de todo lo que es la pérdida de hueso que tiene ese diente y sostenido mediante un cemento quirúrgico y posteriormente, ahí vemos lo que es la inyección, específicamente en lugares donde esos dientes tienen movilidad. Claro. Se puede hacer en toda la boca, en una misma sesión, en las diferentes áreas donde hay pérdida, no necesita antiinflamatorios ni analgésicos demasiado potentes. Ahí se observa lo que es el gel en estado ya, digamos, tipo una plastilina. Claro, ya más durito. Que al ser durito permite impactarlo como si fuera una plastilina. En 7 días aproximadamente está absolutamente la encía cicatrizada. Ese gel, por formar parte del propio organismo, es reconocido por el sistema inmunológico y empieza inmediatamente con un periodo posterior de 2 a 3 meses a ser bioestimulado con láser. Lo cual hace que el tejido se vaya densificando en las zonas donde fue colocado. Bien, este posoperatorio, digamos, el periodo posterior es llevadero, o sea, no hay que estar... No tiene sintomatología de ningún tipo. Se puede masticar normal. Perfectamente. O sea, incluso la colocación de lo que puede ser la reconstrucción protésica, que vamos a ver en el próximo programa, es inmediato. Muy bien. Bueno, seguiremos avanzando en el tema, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con más.